Una mujer fuerte y emblemática de la cultura mexicana que nos dejó innumerables frases, que nos dejan pensar mucho, y hay que platicar de aquellas frases. Aparte, qué porte, qué forma de hablar, qué forma de decir esas frases, ¿sabes? Solamente ella. Oye, a mí me llegan siempre a mi chat de primas, de amigas y demás, frases de María Félix, que de pronto me empoderan. Claro. ¿No les pasa? Claro, totalmente. Exactamente. ¿Cuál es tu favorita? Ahí les da. Yo apunté una también. Que agarra y que dice, por ejemplo. Pero dilo con tono doña. No, no me sale. Sí, pues dilo. Ya quisiera yo tener un dedito de la doña. Por ejemplo, no te sientas mal, no te sientas mal si alguien te rechaza. La gente normalmente rechaza lo costoso porque no puede pagar. ¡Ay, no más! ¡Ay, güey! No está caro. ¿Eh? Ganas poco. Es que está aquí, me encanta. Oye, yo pelearme por un señor, nunca. Fíjate, yo pelearme por un señor, nunca. Ellos sí por mí, pero yo por ellos no. Yo nunca he llorado por un hombre porque en el momento en que no me quiere él, ya no lo quiero. O sea, siempre estaba un paso adelante, ¿no? Siempre. Me pongo hasta chinita. Siempre. A mí hay una que me gusta mucho. Fíjate. Y esto es para la vida, ¿eh? No solamente porque sea un tema de terminar o empezar una relación o no. A un hombre hay que llorarle tres días y al cuarto te pones tacones y ropa nueva. Ay, tiene toda la razón. En la vida. Algo pasó. Ok, va, a lo que sigue. Oye, no hay nada que un tacón no pueda suplir. Esa es frase de Paulina Mercado. Pero tenemos, tenemos a alguien muy especial que se quedó porque ya sabía perfectamente bien que venía la roña. Qué, qué persona. A ver si no me lo regaña, ¿eh, papá? Me lo va a regañar, papá. A ver si no me lo regaña, hombre. Me muero por ver la roña. Espero que no lo hagas de pisa y corre. Nacho Lozano con la roña. ¡Vamos! Señoras y señores de Sale el Sol, estamos felices porque la roña está en Sale el Sol. Otro aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Roña, felicidades previas a su cumpleaños el día de mañana. Mañana mi cumpleaños, mañana 8 de abril. 8 de abril, ¿siento qué? ¿104, 103? Por favor, qué mal gusto estar diciendo números. Es que está usted conservadísima y bellísima. Bueno, pero eso es un trabajo de restauración. Mucha cera, mucho chapopote, mucha cochinilla. A propósito de chapopote, cochinillas y esas cosas, ahorita que escuchaba esta canción, María Bonita, que es su canción. Es mi canción. Es mi canción, ¿no es cierto? Sí, es indudable, porque lleva mi nombre. Siéntala, siéntala. Pero hay otras muchas canciones que también se escribieron a mí, a mi persona, a mi amor, a mi desdén, a mi destrés, a mi maldad. Pero esta en particular, ¿qué le hace sentir? ¿Qué le viene a la cabeza, Roña, cuando escucha María Bonita? Hay recuerdos agridulces, dulces y agridos, para que se entienda. Es una época muy sensacional de muchos paseos al maravilloso puerto de Acapulco. Y una boda ahí, y la luna de miel, y regresos y todo, pero también pasaron cosas, y hubo de todo. Hubo de todo. El flaco era un torbellino, ¿eh? Un tipazo sensacional, pero un torbellino. A veces, cuando te dabas cuenta, ya estabas revolcada en la banqueta. En la arena, y en pie de la cuesta. Sí, en la cola. Exactamente, sobre todo. Arena, como cuando sabes que no puedes, ya sabes, que puedes inflar unas talegas de arena en el calzón. Y tres días después, sigues sintiendo la arena en el calzón, ¿no? Ja, 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 ja. No, yo me baño, mi amor. ¿Tú por qué no llegas a hotel? Oiga, este, a ver, Agustín Larr. Sí. Usted además, en esa época del cine de oro mexicano, con tantos hombres que usted conoció. Te pongo nervioso, tranquilo. No, 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 al contrario. No, no, te oigo, te oigo que te pones nervioso. Pero, a ver. Vuelve a tomar el tema. Los hombres que usted conoció. Ajá. Entre ellos, Agustín Larr. Yo creo que, mira, hay cada momento para estar con una persona. Uno viene con un destino, o más bien con un tino, le va latinando de casualidad a cosas, y encuentra a las personas que tiene que encontrar. Mucho tiene que ver la voluntad y el que uno tenga certeza de que las cosas pueden suceder. Ajá. Yo soy un perfecto ejemplo del secreto. Todo lo que yo pensaba, lo pensaba concienzudamente, sopesaba las consecuencias de lo que estaba pidiendo a la vida, y así sabía que tenía que enfrentar incluso cosas muy terribles a cambio de mucho éxito, mucho amor, mucha comodidad también. Y por ser mujer no era eso muy difícil, mucho más difícil. Mira, hay como categorías de influencia, está el poder, el poder político, el poder financiero. La belleza los mata a todos. Ahora. La belleza mata todo, mata carita, mata billete, mata todo. Usted es bella, cuando se ve al espejo, ¿qué tipo de belleza ve usted, Roña? ¿Qué observa en ese reflejo? ¿Qué le maravilla y qué le disgusta? Quiero que me diga a los dos. Mira, yo me veo preciosa, yo me glorifico a mí misma cada vez que me veo al espejo. Pero el otro día, saliendo de un canal de televisión también, se cruzó por la calle un niño y se ha pegado tremendo susto. ¿Cuándo la vio? Bueno, hermosa no me vio, ¿verdad? Vio algo mucho, muy peligroso y feroz que el niño hizo. Entonces la belleza también es muy relativa. ¿Para usted qué es la belleza? Bueno, saber caminar es importante. Tener un buen ortodoncista es importante. El cuidar tu dieta y tu salud y el ejercicio y la disciplina pueden convertir a una mediana en una suprema. Y si tiene billete, pues igual y se hace una bonita cara. Usted citaba mucho esta frase de que la belleza está en la planta de los pies. Así es, al caminar. Al caminar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque caminar es importante. Porque es muy importante la estabilidad, la seguridad con la que tú vas a proyectar cómo te mueves. ¿Así enamoró usted? ¿Así cautivó usted? ¿Así se educó usted? Mira, yo no sé si podemos usar la palabra enamoró, porque ante mí caía, ni caía, ni caía, ni caía. ¿Y los iba recogiendo? Pues no todos. ¿Verdad? Porque tampoco soy el camión de la basura. Pero sí había de todo. De los amantes, de los amores que tuvo, de los hombres que usted amó, ¿cuál fue su preferido? Mira, con el que más estuve, que es mi marido, con el que estuve casada muchos años, 20 años, hasta que se adelantó. Y yo creo que cuando tú pasas de muchas pruebas que tiene el amor al principio y entiendes cómo es la otra persona y aprendes a amarla más allá de lo que primero te encantó, pasas a una segunda fase. Y puedes vivir con esa persona toda tu vida, sin percance, sin problemas, sin... Esa es la persona. Ahora, aunque sea una persona con la que estás un poco de tiempo, no importa. En ese momento esa persona es la persona de tu vida. Porque tampoco me gusta el dobleteo, ¿eh? Nunca le ha gustado el dobleteo. No me gusta el dobleteo. ¿Nunca estuvo con dos al mismo tiempo? Nunca, nunca. Como jajajajiji de este lado. Nunca, nunca. Terminaba y me seguía para otro lado si quería cambiar de persona, digamos. ¿A usted le regalaron 87 caballos? Es verdadero. No me lo regalaron, ¿eh? Me costó mi trabajo. Todas las mañanas me levantaba. Cuatro de la mañana a ir a las caballerizas, a atender a sus animales, a ver que estuvieran bien alimentados. Eso no es regalo, ¿eh? Claro, el regalo está en ganar una carrera, un derby, teniendo mis caballos que tuve. Ahora, ¿a usted le gusta ver sus películas? ¿Usted...? No. ¿Por qué no? Porque no, porque ya fueron, porque ya pasó, porque ni siquiera soy esa que está ahí. Yo me veo a mí misma de otra manera. El trabajo de la actriz es crear una ilusión, un ensueño, un encanto, una ilusión, una poesía. Y eso, pues, pues, ya lo hiciste, tú lo viviste. No necesitas estarlo viendo y viendo y viendo. Yo no soy como la Sunset Boulevard. No, yo no para nada. Yo a lo que sigue, directo, como decían allá, que dicen muchas cosas de mí, que algunas son ciertas y otras no. Ahora, hace rato estábamos platicando acerca de Donald Trump y lo que estaba pasando en Siria, Roña, y yo de repente me pregunto si... Es un giro brusco la conversación. Es un giro brusco porque le voy a preguntar lo siguiente. Si usted viviera hoy viendo el país que tenemos, el mundo que tenemos, Roña, ¿no le darían ganas de volverse a morir? Fíjate que no. A mí lo que me parece es que es la oportunidad de encontrarse con un tirano como este en potencia y además con un acento de locura, muy peligroso. Y que además sigue una agenda que no es ni siquiera la de él, que él dice que es antisistema y no es cierto. Está totalmente pro el sistema y está favoreciendo a las... Una cosa que se llama el complejo militar, industrial militar. Ese es el negocio más importante del mundo, las guerras. Y él les va a dar a ganar todo el dinero que ellos quieran. Por lo pronto ya se gastó unos cuetes, ¿no? 50 misiles. Y él dice que es para defender a niños y a mujeres, a ver cuánta gente se quedó ahí con esos 50 cuetes. Yo creo que la hipocresía es terrible, pero es peor que la gente no diga nada. Que se quede callada. Que la gente, que es buena, que de veras respeta la vida, que se quede callada. Eso me parece horrible. Si tuviera usted enfrente a Donald Trump, ahorita, ¿qué le diría? Lo estrumpiría. Le diría eso. Trúpido. Trumpejo. Cualquier palabrotuja que se me ocurriera. Y si se encontrara los Duarte de Veracruz y el de Chihuahua, ¿qué le diría? Ay, pues organizaba una cochinita pibida. Oiga, vio el video de una Lady Sale. Es una chava que tuvo ahí un problema con un conductor allá en Oaxaca. Vamos a ver el video. No me sea el chisme. Ve, 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 ve el video. Ahí lo tenemos. Es Lady Sale. ¿Quieres que comente algo? Hola. Miren, nada más para que vean que este p*** fulano, miren, ¿sale? Ha sido más baboso, ¿sale? Ni siquiera pide disculpas al hijo de su p***, ¿sale? Agarra y le pega a mi coche, ¿sale? Ni siquiera fue tan digno, tan decente el señor de disculparse. Ni siquiera, ¿sale? No se le rayó, gracias a Dios, mi coche, porque le iba a salir un p*** ojo de la cara. Si el hijo de su p*** no tiene para tragar, no creo que iba a poder pagar mi coche, ¿sale? ¿Sale? Si no sabes manejar, si no sabes manejar, papacito, ¿sale? Si no sabes manejar, yo no sé para qué pedan este p*** carrote, porque hasta eso, te estabas peleando con el señor de la pipa porque nada más no pasabas, ¿sale? Si no sabes manejar, agarra un p*** o burro, c***. ¿Sale? ¿Cómo ve? Mira qué bonita. Yo no le veo caso a esto, ¿eh? Yo ni siquiera veo caso que le den réplica a esto. No, pero ocurre un fenómeno muy chistoso en redes sociales, Roña. Permítame ponerlo en contexto. Todo mundo se emociona cuando un video de este tipo se viraliza que permite pensar en otras cosas. Una mujer que humilla a alguien más en un evento de tránsito. ¿Pero eso qué tiene de aquí? Si yo lo puedo hacer en la esquina ahorita con todos, en mi casa, todos lados puedo humillar a alguien, no se necesita más que ser bravucón. Pero la humillación, la humillación se vale, Roña. Mira, hay una cosa que nosotros no entendemos de nosotros mismos, que es, tenemos una apariencia, los mexicanos tenemos un conflicto interno. Entre ser europeos o ser esto de aquí, ¿no? Que se siente el conchero y que se siente el brinquito. La cumbia, que suene eso. Y en eso se debaten ricos y pobres. No hay diferencia. No hay diferencia. Porque yo también enojada digo las cosas que dice ella, pero a mí eso no me parece meritorio. Me parece meritorio un científico mexicano que destaca, un muchacho que triunfa en las artes en el mundo. De aquí nuestros talentos, nuestro cerebro, nuestros viejos maravillosos que tenemos. Un mexicano chingón. Yo creo que eso es lo que se debería exaltar. Todo esto lo único que hace es que la gente echa un ojo para ver si entra o no dentro de la categoría de esto. Pero todos entramos dentro de esa categoría. No nos hagamos, no seamos hipócritas. Todos tenemos un mal momento y echamos pestes de quien está enfrente. Y usamos las cosas más baratas y ruines como el racismo, el clasismo y todo eso. Y no somos hipócritas y no hablamos de esto además. Más claro. ¿Sale? Ni el agua y le voy a pedir que nos pongamos de pie con esa clase que usted tiene en la planta de los pies. Vayamos del otro lado del foro. ¿Quiere que le ayude? No, yo puedo solo. Estoy muerta, pero todavía camino. Muerta, pero camina. Véngase para acá. ¡Luzmaría! ¡Qué barbaridad! ¡Y actriz favorita! ¿De verdad? ¡Por supuesto! Si queréis la reencarnación de Blanca Estela Pabón, por favor. ¿Te gusta Blanca Estela? Yo la conocí. Me gustan sus manos, sus uñas, sus joyas y sus pelos. No son pelos. Pelos tan suaves. No son pelos, mi amor. Si me estoy sacando, se me está saliendo el sistema nervioso. ¡Qué gusto! Roña, bienvenida. Gracias. ¿Qué honor? ¿Qué honor de la familia? Señor, ¿cómo está? Hermosa Paulina. ¡Qué bárbara! Estoy anonadada de verla. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Todas estas joyas son las que guarda en el niño? Sí, anonadada. No, las buenas ya se vendieron en alguna subasta. Cuénteme. Estas son del tianguis. Cuénteme. Cuénteme. ¿Dónde se quiere sentar? Yo no voy a salir del panteón francés con cosas caras, ¿verdad? Los sepultureros son muy mañosos. Oigan, le puse a encar. ¿Dónde se quiere sentar? Por supuesto, Carlos. Mucho gusto. No sé cómo saludarla así, Roña. Hincado, hincado. Sí. Ve a ver al médico. Después de lo que hiciste, no garantizo tu salud. Nos sentamos, por favor. Por favor, háganos el honor. Por favor. El honor. No, 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 Paulina. Tenemos tanto que aprender, mamacita. Yo no sé, dime algo que no sé. Nos tiene que dar muchísimos consejos. No, no, no. Yo quiero saber... Yo no voy a dar consejos. Los vendo. ¿Cómo una mujer con este paso, con esta seguridad, hace que se vayan desmayando los hombres a sus pies? Mira, los hombres son muy calientes. Como tienen el aquello de fuera, se les testerea tantito, se les alegra el ojo. Aflojan rápido. Claro, claro. Realmente la mujer conoce sus secretos para tener a la persona que le gustó. Realmente se definen matrimonios y relaciones a partir de ella. Nada más los dejamos creer que son ellos los que conquistan. Pero, ¿cómo debemos de conquistar a la Roña? Un hombre que se quiere acercar a la Roña, ¿qué debe de ser? ¿Cómo debe de ser? Rico, para empezar rico. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que decir? Sí, es lo primero. Yo creo que la imaginación y que marca la originalidad es lo más importante. ¿Qué pasa que yo te digo que me gustaría ser tratada así y asado? Pero en tu armonía no existe eso. Tú tienes otro carácter, te estás poniendo como no eres. Yo me voy a dar cuenta. No va a servir de nada. Fingir no sirve. Sé tú. Engañar no sirve. Fingir, pretender ser alguien más para... A veces se puede crear un personaje que te puede servir para muchas cosas en la vida. Mira, los políticos se crean un personaje. Pero eso sería mentir, que por cierto, hablando de mentir, usted alguna vez hizo un show de los siete pecados capitales. ¿Cuál es el peor pecado que usted ha cometido? Confiésemos un pecado. A ver, pereza jamás. Gula tampoco. Codicia. Envidia no, porque envidiosa no soy. Ah, no, bueno, me creo. Pero la avaricia sí. ¿Por qué? Pues no sé. Muy apegada a las piedras, a la casa, a las porcelanas, a mis lujos. La lujuria. A las antigüedades. La lujuria tampoco, esa parte siempre la tuve muy controlada. Muy claro. Una o dos veces me subí a la batidora, pero me bajé rápido. Oiga, yo quiero saber, ¿no cooperó con el rey de Egipto? No. ¿No cooperó? Ay, no, pues se olía curry, yo no era lo suyo. O sea, la corona no era lo que deseaba la roña. La corona no era currino. Era una noche de pasión nada más. No, 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 además que haces como una joya así. Además, todo el mundo se va a enterar que la tienes y de rastra piojosa, piruja, no te van a botar. Pero entonces, ¿quién fue el gran amor? ¿Quién fue el suertudo? Mi marido, que le decía al joven Nacho que yo tuve un marido muchos años, fue el mejor, por eso se demostró en la durabilidad. Uno está buscando siempre el amor para estar con esa persona para siempre. Uno no se entrega a una relación pensando que son tres meses y ya. No, ¿por qué? Uno apuesta. Y a veces las apuestas dan enganadoras. Con una mujer así de inteligente, si no es un hombre completamente original, listo, creativo, la roña hubiera dicho, pero como con cinco, ¿no? Porque tuvo cinco matrimonios. Él tenía todas esas cualidades y más, Alex Perciano. El rumano francés, de origen judío. Pero lo que nos despertó a nosotros la unión verdadera, aparte del placer y de muchas cosas, es el que encontramos que juntos valíamos más que separados. ¡Qué maravilla! ¡Guau! ¿Qué te sientes ser inspiración de músicos, compositores? Inspiró a tanta gente. ¿Por qué? Hoy tuvieras visto la canción que me compuso Juan Gabriel. ¿Cuál? Una cosa espantosa que cantó siempre en Domingo, una vez. Vamos al Noa Noa. Yo Noa Noa, ojalá. No, 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 una cosa. María de todas las marías, y me ponía como la virgen, la madre de Dios. ¿Cómo crees con esta cara de piruja? ¿Te ponen de la mamá de Dios? ¿Te vas a buscar la venganza de algún fanático? Ay, no, sí, virgen no. No, no, no. ¿Verdad? No. Además, si supieran lo que representa toda esa simbología, que en realidad no habla del himen o de cosas así. ¿De qué habla? Habla de una constelación. La constelación de Virgo, que es de donde provienen muchos de nuestros ancestros. Es por eso la veneración a la Virgen. Ah, ¿no sabían esto? No. ¿Todavía están en la SEP y esas cosas? Todavía están. Yo seguía en lo del himen. Nos quedamos en el himen, de hecho. A ver, cuéntelo. Dicen que el dolor... Tú lo guardaste de papel cerado. Sí, ahí nos quedamos. El dolor en la vida, Rania, dicen que finalmente es como obligatorio, pero el sufrimiento es opcional. ¿Has sufrido por alguien? No. Jamás. Lo corto inmediatamente. Tengo unas facultades. Sí. Pues a trabajo. Hay que amarrar marfiles, como digo yo, para lograrlo, pero lo tienes que lograr. Claro. ¿Esa era? Esa es la de Juan Gabriel. Bueno, todo iba muy bien. Estaban cayendo todos muy bien. ¿Hasta qué? ¿Qué le dijiste a Juan Gabriel, Rania? Ya hasta los quería un poquito. ¿Hasta qué? Cuando Gabriel te la presentó, ¿qué le dijiste? No pude decir nada. No sabía cómo salir corriendo de ahí. Estaba esperando que cortaran para irme. Tenía un gran personaje. Claro. Un ídolo. Lo entiendo. Claro. Pero ya una canción por encargo. A él que se le ocurriera lo que se le ocurría. En el excusado o en la regadera donde se le ocurriera. Claro. Pero ya así de por encargo, él se encargó de acabar con los últimos minutos de vida de Chespirito. También le cantó una canción así como Letanía de Posada. Mira, ahí te estamos viendo cuando te está cantando. Letanía de Posada. Mírame. Tienes razón. Ve tu cara. Sí, claro. Me estoy deteniendo yo sola. Así no te vayas, María. No te vayas. No hagas la grosería. Oye, Roña, déjate. Ya te vas ahí, María. Ay, yo ya decía. Qué brinco, qué gado. Perdón, salgo de aquí. Oye, Roña, ¿y conociste bien a Juan Gabriel? Claro. ¿Fueron amigos? Claro, claro. No amigos, pero conocidos. Conocidos. Y verlo una vez es conocerlo bien. ¿Por qué? Pero no sé si conocerlo bien a la primera, porque con todos estos hijos que de pronto salieron de su historia. ¿Qué opinas de todo ese rollo? Es que él está muy bien. Si él quiere ayudar a todos estos niños, fueran suyos o fueran adoptivos. O sea, hizo bien. Tuvo un tiempo a un hogar para estos niños. Yo creo que de ahí eligió a los más guapos. Oye, Roña, le decías a Nachito Lozano, mi queridísimo Nachito Lozano, que con la belleza se logra todo. Sí. ¿Qué no lograste en la vida a pesar de tu belleza y que te lastimó? Porque seguro algo te lastimó. No puedes vencer la muerte. Ahí sí. Y el acercarse a eso, para la gente que piensa que ha tenido todo y que de repente todo se revienta como una pompa de jabón. Pero sales de otro mundo, ¿eh? Entras en unas dimensiones, puedes viajar, atravesar paredes. Me puedo ir a meter a la casa blanca, a la oficina oval, a ver de qué tinte le están poniendo, qué color le están poniendo a Trump. Pero yo creo que una mujer como tú no ha muerto. ¿Ve? ¿Los jóvenes? ¿Los jóvenes no saben quién soy? Claro. ¿Tú crees que eso le pase alguna vez a Salma Hayek? I don't think so. Yo tampoco lo creo. Oye, doña, ¿qué fue para ti? Perdón, Mau. No, no. Frida Kahlo. Frida, gran amiga. Su pintora no me gustaba porque no me gustaba ver el sufrimiento de mi amiga. Claro. Entonces, yo imagínate los Kalos que tendría y los Riberas. Nunca me gustó. Pero viví con ellos. Fui muy feliz con ellos. Fue un momento importantísimo para mí porque se abrieron las puertas de la intelectualidad de este país para mí. Y eso me abrió las puertas de la intelectualidad en Francia. La gente piensa que por mis relaciones de marido. No. Yo abrí esas puertas. Mi persona. Y yo pues hubiera pasado como era cualquiera, cualquier bonita tonto era, ¿verdad? Hay muy amigas, muy amigas, pero pues a las amigas no se les coquetea el marido. No, 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 no. A ver, ¿qué te dijeron? ¿No había morías por ahí? No, no, no. ¿Ni nada? Bueno, Ribera era muy enamorado y muy infiel y muy locochón. Sí. Pero yo no, 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 no. Y suele era mi amigo. Y lo intentó y me decía su amor y todo. Y Frida quería que me casara con él, pero yo no. No, 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 no. O sea, no. Oye, ¿ninguna mujer algún día te tiró la onda? Varias. Ay, cuéntanos desde agarró mi hijo. Nombres. Nombres de relaciones. ¿A quién está el sol? No, 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 no. Yo lo voy a dejar en el misterio. Ay, platícanos. Somos amigas. Sí, mana, pero lo estamos diciendo en cadena nacional. Oye, ¿pero qué cadena nacional? ¡Qué cadena nacional! Pero bueno, ¿qué quieren? ¿Qué? Que la gente no explore lo que tiene que explorar. Esta vida se viene explorando. Sí, exploraste. Y explore. Puedo decir que explore. ¿Te gustó? Pues traía muy buena cantimplora. Ay, ay, ay. Espero que tú no hayas traído esas uñas, mamacita, porque si no agujerabas la cantimplora. Esa es esa. Oiga, oiga, Roya, usted inauguró las transmisiones de las bodas por televisión. No, hubo transmisión. No se vio. Se les fue la señal. Bueno, pero lo intentaron. No lo lograron. Ay, mire, hay algunas imágenes de... Pero eso es cine. Eso no es video. Claro, eso es cine. Porque no existía el videotape. Ajá. Se intentó como primera transmisión de control remoto. No lo lograron. No. Se frustraron. No, claro. Cuando lo lograron, que la antena agarró, porque ya ves que el gancho... Le gustaba que la gente subiera lo que está pasando con el corazón de la roña. Yo te voy a contar una cosa que poca gente entiende. Y me quieren comparar con muchas mujeres que son también muy bellas y muy sensacionales, pero yo nunca quise entrar al cine. El cine me quería a mí. Y es mucho más valioso. Así, uno. A veces el persistencia y resistencia, resistencia, persistencia, hay que saber usarlo. Porque todas las demás, todas las que dicen que yo y que ella es como en el nivel que yo y que no sé qué, todas mataban por entrar al cine. Todas. Todas. Incluso algunas vendidas por sus propios padres, madres y alcahuetes. ¿A usted la descubrieron? A mí me descubrieron. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues caminando por la avenida Madero. Ahí, en frente a una joyería, porque las joyas siempre me han gustado. Y las Cartier, ¿verdad? Que aparte las caras. Bueno, diseños exclusivos, ni siquiera es la marca. Claro. El orfebre. ¿Y cuál ha sido el regalo más exuberante que le dieron? Pues muchos, muchos. Pero el más, uno que le marcó, así que digas, soy la doña. Ah, bueno, pues un día me marcaron como res. Ah, sí. El número 14. Este es mío. Claro, me agarraron dormida. Pero todavía tengo aquí una R y una J en la nalga. Hoy en día, ¿cómo voy a saber? Yo, los mejores regalos me los di yo con mi dinero. El famoso collar de Jorge, yo lo pagué, por favor. ¿Ah, sí? Claro, mira, Jorge y yo nos casamos porque yo no podía volver a México por un problema, un problema. Yo tenía necesidad de ver mi país, de ver mi familia, mi gente, todo. Yo vivía en París y vivía en Buenos Aires y, en fin, ahí está la historia con Eva Perón. Pero quería regresar. Una cosa es que no quieras volver y otra cosa es que no te dejen. Que no puedas. Ya se las todas las ganas de querer volver. Y la única manera era que yo regresara a una situación de estabilidad. No ser la divorciada, que en ese entonces pesaba mucho. Claro. Entonces, Jorge y yo, que sí, la verdad, nos acabamos mandando un tiempo precioso juntos, del gran amor, fue absolutamente un negocio. Quien estaba interesado en que yo pudiera regresar a México, soltó el billete. Cuando él se muere, él ya había entregado todo ese dinero, no pagó el collar, porque tenía una familia numerosísima que le quitaban todo. Y cuando yo me enteré que yo tenía que pagar el collar, y además, en esas cuentas de la herencia y no sé qué, me di cuenta que a él le habían dado el doble que a mí, y que yo, este collar, me lo quedo. Porque esta gente que no quiere pagar el collar, tiene el dinero de Jorge. Y tiene más dinero que yo. Afortunadamente, el matrimonio fue muy sensacional. Pero ese collar me lo pagué yo. Y acabó siendo un cocodrilo, para que veas. ¿Con Rubís? ¿Con Rubís? ¿Tenía Rubís el collar o no? Esmeraldas, mi amor. Esmeraldas. Sí, el Rubí es rojo. Ajá. Ok. Ok. ¿Qué me quedas? Oye, 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 oye. Pasó un anas, ¿eh? Oye, 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 oye. Las mujeres, por lo general, soñamos con ser madres. Tú eras una mujer completamente realizada, viajada. Vamos, tuviste muchísimos puentes y mucho más visión de lo que podía llegar a ser tu vida. ¿Soñaste con ser madre o fue algo que...? No lo cuestionabas Al contrario, si resultaba que no podías procrear Pues se convertía en un problema Un problema moral, emocional, social, muchas cosas Una angustia Bueno, no sé, no cuestionabas esas cosas Yo nací en una época en la que el sistema funcionaba El sistema familiar, tradiciones, usos y costumbres Todo funcionaba sin que nadie lo cuestionara Pero si todo funcionaba, ¿solamente tuviste un hijo? Porque así se dieron las circunstancias ¿Qué hubiera hecho ya trabajando? ¿Pero tenías la conciencia de cuidarte? Sí, claro, siempre ha habido métodos ¿Y tu relación con tu hijo, cómo fue? Buena, casi a dos días de nacimiento Él del 6, yo del 8, él acaba de cumplir Claro, nadie se acuerda de él Pero la niñez y todo Como madre, ¿cómo fuiste, Roña? Alguien muy divertido y muy sensacional y muy cómplice Nomás era un poco rata Se metía a mi casa y se robaba mis suéteres de cashmere ¿Para qué? Pues para ponérselos Hola, Roña En aquellos años del cine usted tenía cierta rivalidad ahí con Dolores del Río ¿No? Jamás Dolores, una reina Déjenme contarle estos de Dolores Dolores además es el génesis La mamá, se podría decir De la mejor película de los 100 años del cine Que es el Citizen Kane Esa película fue creada a partir de las conversaciones que Orson Welles tenía con Dolores del Río Acerca de la vida de aquel famoso magnate sobre el cual está basada la película El mundo le debe a Dolores del Río esa película El argumento del ciudadano Kane Que luego le metieron mano a mucha gente Porque Dolores no quiso participar oficialmente Pero tenía una relación con Welles Se la pasaban fornicando y escribiendo Fornicando Fornicando y escribiendo ¿Cómo se debe hacer el cine? ¿Cómo se debe hacer el cine? Exactamente ¿Qué tipo de cine? Pues el de córrete cámara Y acción Y acción Ojalá Ay, Roña, no, 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 no Ahora sí nos hace vayas Oye, no, pero ¿sabes qué? Tienes que quedarte Porque te contamos Tenemos una sección sobre la mesa donde platicamos algunas cosas Pero hoy va a ser sobre la cama No va a ser en una mesa, va a ser en una cama Exacto Y los temas van a estar candentes Y necesitamos Necesitamos básicamente de tu experiencia y sabiduría ¿Cómo lo que lo dices? Porque luego me convidan a conversaciones Y luego la gente allá afuera dice Ay, se pone a opinar A mí me invitaron, ¿eh? Por supuesto Yo estoy aquí Y además de buena gente Les hago caso a estos Y me quedo un rato Queremos tus sabios consejos ¿Cooperas o no cooperas? Tampoco Vamos a ver Oye, pero Pau está muy guapa Pero ella es tan bonita que igual Igual es sí Los consejos no se las se cobran Pero cuida tu cantimplora Cuida tu cantimplora Mi cantimplora también está bien Hay que preparar la pijama, doña Porque va a ser en la cama Yo no traigo pijama, ni voy a usar ¿Cómo dormía la doña? No, pues con los ojos cerrados ¿Cómo querés? Eso lo dejo después, Carlitos Oye, Nachito, ¿te quedas? Ya me la imaginé ¿Sí te quedas también? Aquí estoy De aquí te caes directo De aquí nos vamos al francotirado Tienes que decir fuertes declaraciones sobre la cama Va Va Ya estamos, familia Ya estamos, pues ¡Órale!